Hola, bienvenidos a giro de un punto alrededor de un eje vertical empleando el sistema diédrico. En este objeto de aprendizaje vamos a aprender a girar un punto alrededor de un eje vertical un determinado ángulo y para ello vamos a emplear el sistema diédrico de proyección. La nomenclatura que vamos a usar la tenéis ahora en pantalla. Usaremos letras mayúsculas para los puntos, minúsculas para las rectas, letras mayúsculas griegas para los ángulos. Cuando el punto esté girado lo vamos a designar con una comilla, con una prima y el subíndice uno nos va a indicar la proyección horizontal y el subíndice dos la proyección vertical de todos los elementos. Es importante saber lo que quiere decir girar. Girar un elemento es rotarlo alrededor de un eje que será una recta para situarlo en una posición nueva. El interés de girar un elemento puede ser, por ejemplo, posicionarlo en un plano paralelo alguno de los planos de proyección para verlo en verdadera magnitud o quizás situarlo en una posición más adecuada para el posterior cálculo pues de perpendicularidades, trazado de elementos paralelos o perpendiculares, etc. Vamos a ver un planteamiento tridimensional de nuestro problema. Aquí en el vídeo lo que tenemos representado es el giro de un punto A alrededor de un eje vertical V, el eje vertical es una recta vertical, un ángulo omega. Entonces, como se puede apreciar en esta representación, la proyección horizontal del punto describe un arco de circunferencia en esta rotación cuyo centro está en el eje, en la proyección horizontal del eje y cuyo radio es la distancia entre la proyección horizontal del eje y la proyección horizontal del punto. Por otro lado, la proyección vertical, si os fijáis, mantiene la altura. Es decir, que la proyección vertical describe una trayectoria recta y paralela a la línea de tierra. Teniendo esto en cuenta, ejecutar el giro de un punto alrededor de un eje vertical es bastante sencillo. Vamos a ver cómo hacerlo ahora ya empleando el sistema diédrico. Nuestros elementos de partida son los ya comentados, un punto que queremos girar un determinado ángulo omega y un eje vertical que es el eje de giro. Es decir, queremos girar a alrededor de V un ángulo que es omega. Pues vamos a proceder de la siguiente manera. Trabajaremos primero con la proyección horizontal. Lo que haremos es hacer girar a 1 alrededor de V un ángulo ese ángulo omega. Y como hemos comentado, la proyección horizontal va a describir un arco de circunferencia cuyo centro es V1 y radio es la distancia de V1 a A1. Cuando ya tenemos girada la proyección horizontal, que denotaremos como A1' hallar la proyección vertical es muy sencillo. Es muy sencillo porque como hemos comentado, la altura del punto se mantiene. Entonces, si trazamos el nuevo proyector del punto por A1' que es una recta perpendicular a la línea de tierra y la cortamos con esa trayectoria de A2 paralela a la línea de tierra también, encontraremos un punto intersección que es la nueva proyección vertical del punto A2' y con esto ya habremos girado el punto un ángulo omega. Pues bien, solo nos queda por resumir los puntos clave de este vídeo. Importante recordar que girar un elemento es rotarlo alrededor de un eje para posicionarlo en un lugar nuevo dentro del espacio y que si lo que pretendemos es girar un punto A alrededor de un eje vertical un ángulo omega, trabajaremos primero con la proyección horizontal. Giraremos la proyección horizontal describiendo un arco de circunferencia con centro en el eje y radio hasta el punto y una vez que tengamos girada esa proyección horizontal hallaremos la proyección vertical de forma casi directa manteniendo la altura del punto. Es decir, por A1' trazaríamos el nuevo proyector del punto como una línea desde A1 perpendicular a la línea de tierra y después la cortaríamos con esa trayectoria recta de A2 paralela a la línea de tierra manteniendo la altura. Pues con esto hemos terminado la demostración, muchas gracias por vuestra atención.